Hola, hola, estamos aquí de vuelta en el que manda en Colorado y aquí en Aurora. Estamos en el Fuego Fuego y estamos con el hermoso, precioso, chiquito, rico de Josh Fadela. Bienvenido a Colorado. Muchas gracias, es un gusto estar por acá. El placer es mío. Es la primera vez que venimos, muy contentos de poder pisar por primera vez este escenario, esta plaza. Emocionado por la respuesta de la gente, que la gente sabía las canciones y me encontré gente que sabía las canciones del disco, canciones medio escondidas. Muy contento, de verdad, muy emocionado, vamos bajando del escenario y bueno, muchas gracias por tu entrevista. ¿Quién no se va a saber tus canciones, Josh, por favor? Bueno, nosotros estamos ahorita mirando tu canción en una de las novelas que está iniciando también. Muchos éxitos que has tenido, bastantes, cuando fuimos, no, no, pues puedo mencionar y mencionar y mencionar. Pero nosotros estamos aquí bien contentos que estés con nosotros. Pero yo quiero que nos cantes un poquito para que la gente que diga, ¿quién es Josh Fadela? Pues para que vea quién es Josh Fadela. ¿Qué quieres que te cante? La que quiera, chiquito. ¿Qué ha sonado en la radio y así en la radio? Aquí soy una toda. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. ¡Ay, yo ya me volví a enamorar! Muchas gracias, te lo agradezco a nombre de toda la gente que nos sigue aquí en Contorreando con Sireña. Y bueno, esperamos que regreses muy, muy pronto. Muchas gracias, claro que sí, es la intención volver por estos lugares. Gracias a toda la gente que se ha ido a Chiquita esta noche. Bendiciones para todos los deportes en Google Info. Y bueno, nosotros nos esperamos aquí, ya saben dónde, pues en el Fuego Fuego, donde vienen los mejores, aquí el que manda en la aurora.